2.27, la Dijín de la Policía capturó en Colombia a uno de los señalados delincuentes más buscados en Europa, sindicado de trata de menores de edad, tráfico de armas y narcotráfico. Noticias Caracol habló con un investigador que explicó los seguimientos y cómo un tatuaje hizo caer al criminal. Desde finales del año 2020, los investigadores de la Dijín de la Policía recibieron información sobre un señalado narcotraficante en la costa norte de Colombia, supuestamente de la República de Kosovo. Esta persona en principio se identifica como una persona de la República de Kosovo, con una identificación de Kosovo. Esas imágenes y esa identificación la enviamos a la República de Kosovo, allá verifican esa información, evidencian de que esta persona ya aparentemente no existe. De inmediato, los investigadores enviaron las imágenes del sujeto a agencias de cooperación en Europa y se llevaron una gran sorpresa. Y esas imágenes las cruzan con imágenes de personas buscadas en el mundo y efectivamente aparece que se trata de la persona llamada Denis Floriu, que es una persona de las más buscadas, aparece en el cartel de los más buscados de Albania. Alias Gucci, presunto narcotraficante de ciudadanía albanés, uno de los más buscados en este país y Europa. Esta persona era requerida mediante notificación roja de Interpol. En adelante, un equipo especial de investigadores inició el seguimiento, pero cada vez que se acercaban, el rastro del hombre se esfumaba. Cada mes aproximadamente está cambiando de sitio de residencia. Nos tocó así aproximadamente unos siete meses y hasta que por fin, digamoslo así, llegamos a un sitio en Barranquilla, un apartamento en Barranquilla. Advierte el investigador del caso que durante ocho días, alias Gucci, no salió ni a la ventana, hasta que por fin lograron grabarlo y un tatuaje en su brazo izquierdo terminó por delatarlo y allí lanzaron el operativo. Alias Gucci, es señalado de ser socio financiero del grupo de delincuencia organizada Los Pachenca, que delinque en la costa norte de Colombia. Es requerido por los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas, trata de personas, uso y posesión ilegal de armas de fuego. Ya capturado, cuentan los agentes que el hombre habría amenazado de muerte a varias personas. Le podría pasar algo a las personas que hicieran la fuerza para extraditarlo, digamoslo así, como una amenaza. Aparte de eso, pues también él, digamos, habló con gente en Albania, en Rumania, eso lo pudimos evidenciar, donde decía que él pagaba el dinero que fuera para que nos lo extraditara. Alias Gucci hoy se encuentra recluido en una cárcel de alta seguridad en Bogotá, mientras surten los trámites para su respectiva extradición. Gracias por ver el video.